La mayoría de las personas que han muerto por coronavirus alrededor del mundo son envejecientes. Esto se debe a que tienen alguna patología de salud, ya sea cardiovascular, diabetes o renal que complica su situación al contraer el virus. Por lo que proteger la salud de las personas de avanzada edad es una misión en la que todos debemos colaborar. Mantenerse en la casa, tener su propio círculo o su burbuja social donde solo sean las personas que habitan con este paciente. Tenerse, lavado frecuente de las manos, no llevarse las manos a la boca y evitar en lo posible aglomeraciones o salidas que no sean realmente indispensables. Al reducir las visitas y el contacto social, nuestra población envejeciente, la cual necesita constantemente cariño, cuidados y apoyo, tiende a sentirse sola, situación que en muchos casos podría llevarles a un estado de depresión. Mantener los niveles de energía, mejorar el estado de ánimo y puede dar más calidad de vida al paciente. Entonces, siempre que no esté contraindicado, la indicación justamente es tratar de hacer ejercicio para mantener el cuerpo activo. Debido a que los pacientes envejecientes en la mayoría de los casos presentan alguna condición médica delicada, especialistas recomiendan que continúen con sus fármacos y en contacto con su médico, especialmente durante la pandemia, pero que limiten las visitas a clínicas u hospitales siempre y cuando sea posible. Lo que hacer es tratar de mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible en su casa, estar en contacto permanente con su médico para que el médico le indique cuáles deberían ser sus conductas. Si el paciente tiene pendiente alguna cita, pues debe corroborar con el médico, que es una cita a la cual debe acudir al centro hospitalario o si en la medida de lo posible se pudiera hacer de manera telefónica o por videoconferencia con el médico. Para ampliar estas y otras informaciones relacionadas al COVID-19, usted puede acceder a universal.com.do slash viveseguro. Psicólogos y especialistas recomiendan organizar reuniones virtuales con amigos y familiares para incluir a los envejecientes en actividades sociales dentro de las circunstancias. En tu salud, Jamel Canán.